Muy buenas tardes estimados jóvenes, esperando que se encuentren muy bien de salud. El día de hoy les voy a dar a conocer algunas reglas de este deporte que es muy maravilloso como lo es el fútbol. Anteriormente habíamos visto lo que son fundamentos y esta vez vamos a ver 5 reglas y las 5 principales y las 5 primeras reglas del fútbol. Ya que son 17 por el momento solo vamos a ver estas 5. Vamos con la primera regla. La primera regla del fútbol es el terreno o el campo de juego. Que tiene sus características como son las medidas. Hay medidas por ejemplo de canchas que tienen diferente emisión. Pero las profesionales actualmente tienen la medida de 90 por 75. Cada una de sus líneas, si sea de fondo o sea laterales, tiene una medida de un grosor de 5 centímetros. Todas las líneas de las áreas. Entonces son las características de la primera regla del fútbol que es el terreno o el campo de juego. Vamos con la regla número 2 que es el balón. Igualmente tiene sus características como son el peso, la magnitud del balón y el tipo de material con el que se hacen estos tipos de balones. Igualmente que para el profesionalismo es diferente el tipo del material del balón que por ejemplo una liga barriar. Entonces tenemos la segunda regla que es el balón. Vamos con la tercera regla que es el número de jugadores. En el fútbol, en la serie A, en el profesionalismo son 11 jugadores. 11 jugadores que constan en la cancha y depende del entrenador quien es el que decide cuántos lleva a su encuentro deportivo. Posiblemente son 18 o 19 ya dependiendo del entrenador. La cuarta regla del fútbol es la implementación de los jugadores. Se refiere a lo que utiliza todo un deportista dentro del campo de juego. Como son el calzado, o si no, como le llaman los toperoles o los pupos como normalmente se le conoce. Entonces es el calzado deportivo. Luego vienen las canelleras. Utiliza lo que son las cintas, los adhesivos para lesiones, su uniforme completo, camiseta, pantaloneta y medias. En la actualidad utilizan lo que son las licras. Ese es el implemento deportivo. En el arquero vamos a tener que es un diferente color del uniforme que es de sus compañeros. Vamos a utilizar guantes. Entonces estos son los implementos deportivos. Regla número 4. Implementación de los jugadores. Y vamos con la última regla que es la número 5. Que es el árbitro central. Como nosotros conocemos, dentro del profesionalismo hay tres árbitros principales. Que son el central y los dos asistentes en cada una de las bandas o de las líneas. Y en lo que es el fútbol, digamos ligas barriales, parroquiales. Normalmente suele haber un solo árbitro. Que es el árbitro central. Igualmente que tiene sus características encargado de ponerse al frente de un encuentro deportivo. Él maneja todo el encuentro deportivo. El árbitro central. Los asistentes son otra regla más que la número 6. Pero como les digo, solo vamos a ver. Solo 5 reglas. Y la quinta regla entonces es el árbitro central. Encargado de dirigir un encuentro deportivo. Puede haber expulsiones, de fijarse si hay agresiones, si son tarjetas amarillas, si es tarjeta roja. Sí, él decidirá juzgando la acción cometida dentro del campo del juego. Sí, él es la mayor autoridad dentro de un partido que se disputa. Bien, estimados jóvenes, esas son las cinco principales reglas. Vamos a lo que es la tarea. La tarea es muy sencilla. Que consiste en pegar o dibujar una imagen de cada regla del fútbol. Sí, son cinco reglas. Son cinco imágenes que tienen que pegar o dibujar, muchachos. Sí. Entonces tenemos como el recalco. Primera regla, el campo o terreno de juego. Vamos a dibujar o vamos a pegar. Sí, una cancha deportiva de lo que es el fútbol. Bien, acá la regla dos, el balón, igual, la imagen del balón y así. Sucesivamente con las reglas que están igualmente escritas dentro del contenido científico. Esperando que haya sido de sagrado esta clase, les deseo lo del mejor de los éxitos. Muchas gracias jóvenes, estén atentos y no se olviden de enviarme la tarea. Igualmente va a estar publicada en el Edmodo y este tutorial también va a estar publicado en lo que es la página del colegio de nuestra institución. Listo, un saludo muy fraterno a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, pasen bien y no se olviden, hoy día animar a Ecuador versus Bolivia en un partido amistoso. Gracias muchachos, cuídense mucho. Saludos.